El pasillo ecuatoriano encanta y enamora al mundo. El pasillo ecuatoriano, un género de identidad nacional que despierta pasiones y controversia. Hoy se celebra el día clásico de este género, que popularizó el guayaquileño Julio Jaramillo en todo el continente. Los orígenes exactos del pasillo siguen siendo objeto de discusión y debate en foros, charlas y encuentros culturales. Hay quienes aseguran que es de una derivación del vals austriaco que llegó a los grandes tiempos antes de la independencia y se consolidó conforme avanzaban las campañas libertarias de los pueblos latinoamericanos. De Colombia a Ecuador o viceversa, no está muy claro en qué momento preciso de la historia llegó a estas tierras. Pero lo que sí se sabe es que los ecuatorianos tenemos al pasillo como uno de los géneros musicales emblemas de la región. Al guayaquileño Julio Jaramillo se lo tiene como uno de los máximos exponentes por haber internacionalizado. Y es por eso que en el gobierno de Sixto Durán-Vallén se decretó el 1 de octubre como su día clásico en honor al ruiseñor de América, quien nació en esa fecha pero en 1935. Todo esto a pesar de que JJ fue más conocido por cantar boleros en el continente como nuestro juramento, su canción más popular en el país. Sin embargo, el pasillo sombras que el guayaquileño grabó y cantó por toda Hispanoamérica es la canción ecuatoriana más universal en la industria. Inclusive años más tarde fue grabada por artistas como Rafael, Alberto Cortés, Olga Guiñot, Julio Iglesias, Concha Huica, entre otros artistas. La interpretación es lo que marca la forma del cantarlo, asegura el hijo y productor del intérprete vocal Juanita Córdoba. La interpretación del pasillo es muy sencilla y alarga las notas finales. Eso es quizás un poco más lo que define el pasillo, es romántico y descriptivo. En cuanto a los sonidos que conforman su estructura, Galvez sostiene que los instrumentos de cuerdas son los idóneos para darle vida a su armonía. Asegura que el pasillo no lleva percusión, sin embargo, y de acuerdo a las versiones contemporáneas donde los arreglos sedematizados por la percusión, plantea que el ritmo, sea este de un bombo o una bacteria eléctrica, debe seguir al bajo sin dañar la métrica. El patrimonio constituye una herencia, un legado, y sobre el pasillo se han realizado estudios suficientes que pueden mostrarlo. Con una rica base teórica, como un verdadero bien patrimonial, por otra parte es importante promover la producción actual de este género y los espacios para difundirlo. Este sería el primer género musical del país en obtener este tipo de reconocimiento. Amar sin esperanza Amar sin esperanza Y daré el corazón Con toda el alma Porque siempre yo he de amarte Sin habernos comprendido Qué triste es el vivir Soñando una ilusión que nunca a mí vendrá Yo te amé con locura Y te di mi ternura Más burlas de mi vida Sin tener compasión Más nunca olvides Que te he querido Que aunque me hayas seguido Siempre te recuerdo Sin sentir rencor Soñar que nos hicimos Es solo recordar Una quimera Porque siempre yo he de amarte Sin habernos comprendido Qué triste es el vivir Soñando una ilusión que nunca a mí vendrá Yo te amé con locura Y te di mi ternura Y te di mi ternura Más burlas de mi vida Sin tener compasión Más nunca olvides Que te he querido Que aunque me hayas seguido Siempre te recuerdo Sin sentir rencor Sin tener compasión Las tres marías Bienvenidas Bienvenidas Qué gusto tan grande En este día Tan especial Las tres marías Día del pasillo Hoy se conmemora El 84º aniversario Del nacimiento Del ruiseñor de América Del máximo exponente De la historia De la música ecuatoriana Y hoy lo celebraremos Con un especial Sí, con algo Muy sentido Para todos ustedes Bienvenidas Tres marías ¿Cómo se siente? Muchísimas gracias Esteban Muchísimas gracias A todo el equipo Nosotras felices De poder estar acá El primer trío femenino Del Ecuador Las tres marías Les acabamos de interpretar Un hermoso pasillo Del maestro Enrique Espín Yepes Que lleva por título Pasional Una de las más hermosas Historias E interpretaciones De la historia De la música ecuatoriana Sin duda Conmovedor ¿Qué significa Julio Jaramillo Para ustedes? Para estas nuevas voces Estas nuevas generaciones Bueno, en realidad Julio Jaramillo Es, diría yo Que el más grande Exponente De la música nacional Sobre todo En el siglo pasado ¿No? Hay que decir Que gracias a Julio Jaramillo Y que muchos países Se disputan La nacionalidad De Julio Jaramillo ¿No? Nuestra música Fue conocida E interpretada Reinterpretada En Colombia En Perú En Argentina En fin En muchos lugares Del planeta Y Julio Jaramillo Para él Todo un reto Imagínate Ahora las redes sociales Uno Este momento Está siendo Sintonizado en China Pero en la época Pero en la época de Julio Jaramillo No era así O sea, uno tenía que ir No había redes sociales Personalmente Y conquistar esa plaza Y convencer con su interpretación Para poder ser reconocido De alguna forma Entonces, él hizo ese trabajo Y otros cuantos trabajitos También Otros cuantos descendientes En el mundo entero Y pues realmente Para nosotros Es un gran referente Nosotras queremos En algún momento También poder llevar Nuestra música En el mundo entero En el mundo entero En la época de Julio Jaramillo En la época de Julio Jaramillo En el mundo entero